Una vez más, los siniestros hackers volvieron a atacar exponiendo sin piedad la intimidad de los famosos, Daniel. En esta oportunidad, la víctima resultó ser el periodista y conductor Alejandro Fantino, quien fue protagonista de un fuerte video prohibido que por primera vez sale a la luz. ¡No! ¡Ay, dale! ¿Qué? ¿No te gusta? Él dedujo que era el único hombre, entonces, claro, él sintió una barba. A buscar, por favor, a conectarse. 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 Después de lo de Flavia Mendoza acá, no, era el otro día. Aún me siento, no pasa nada. Felicitaciones por lo de hora de reír anoche. Gracias, muchas gracias. A Caro, a Fernando Crisi, a nuestra productora Florencia, nos fue muy bien y esperemos seguir en ese camino. Obvio que sí. Más o menos para la noche, los domingos a las 23, lo digo por las 12. No sea grande seguir cantando acá, ¿no? Obvio. Bueno, han brillado. Gracias a todos.